El ministro de Obras Públicas, Alberto Unturraga, tuvo la misión de instalar la primera piedra de la construcción del Bypass de Castro. Este sábado 7 de noviembre se realizó una importante ceremonia en el sector de la Chacra, por donde igualmente pasa el trazado. El simbólico hecho marcó el inicio oficial de esta importante obra vial, que forma parte del Plan Chiloé, y que la comunidad de Castro y de la provincia de Chiloé esperaban hace años.